¡Felicitamos a Miguel, Rafael y San Gabriel! Bueno, pues hoy felicitamos a todos los Miguel, porque hoy es el haje de San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y hoy se celebran muchos años ya de tradición aquí, hoy se hace en la cantina de Alberto, porque, bueno, creo que alguno tiene paréntesis aquí con los Moritos, como es Miguel Morito, ¿no? ¡Felicidades! Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuántos años lleva con esta tradición? ¡Oh, 35 creo, 35! Miguel Troya no lleva bien, pero 35 mínimo. ¿Y a ver cómo vivís este día? ¿Cómo se hace? Hombre, entre nosotros lo vivimos bien, nos divertimos a nuestra manera, la orquestita y pa'lante, y lo hacemos bien, lo vemos, está un poquito muy bueno. Bueno, se me han dicho que tú eres el que dirige la orquesta, ¿no? ¿Eh? Me han dicho a Miguel, ¿tú eres el que dirige la orquesta? Bueno, yo, yo soy el batería, pero... No, hombre, entre todo, entre todo lo llevamos. Esta orquesta es de los Migueletes, salió de los Migueletes. Los Migueletes, ¿cuántos Migueletes habitos? Pues mira, ahora, bueno, todo un Francisco Miguel, yo lo bautizo, le pongo, si se llama Paco, le digo Paco Miguel, Francisco Miguel o Antonio Miguel, depende, ¿no? Para que haya más, para que haya más. Mira, ahí estamos haciendo un vídeo de 30 o 20 y tanto que había antiguamente. Y cada vez, pues bueno, uno se ha unido, otros han ido, pues... Sí, porque no están, en fin, uno bien, otro no, pero siempre no, ahora, 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 vemos aquí, somos 20 por lo menos. Pero estamos bien. Yo me divierto, hombre, con mi batería, a mí la ilusión en la música. Tenemos que tocar algo a Miguel, ¿no? Pero, 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 a pelo, a ver si viene a un instrumentista, ¿no? Pero sí, tú puedes con tú, porque no te hemos visto en otra vez. No, Messi, si hay un, no puedo hacer nada, si no hay un, uno que me toque algo, que me dé un poquito de melodía o algo, no puedo hacer nada, ¿eh? Con felicidad. Bueno, no te vayas. No me voy, ¿qué? No te vayas a ver si viene el del teclado, el paquito, ¿eh? Y ya te tocamos algo, lo que tú quieras. Muchísimas felicidades. Venga, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Venga, vale. Bueno, aquí tenemos un Manolo Miguel, pero al fin y al cabo, Miguel, ¿no? ¿Se duran de unir de los Migueletes? Pues, desde el año 83, que me encuentro en San Pedro de Alcántara, los mejores amigos que encontré fue aquella, aquella familia que eran los Migueletes, en la, en la, en la, en la posada que había en San Pedro, que era la posada de Paco, y era allí donde empezábamos a celebrar, era en 84, 85, y esto que estábamos viendo en 87. Y desde entonces, es la mejor familia que se puede decir de San Pedro aquí, los Migueletes, pero, oigo, es que vienen distantes, todos. Es una, han quitado muchas festividades del calendario, cosa que antes se celebraban como muy grandes, que se han ido quitando, pero vosotros lo tenéis muy claro, ¿no? Porque además es el verano de San Miguel, ¿no? El verano del Miguel, y el Miguelete, y desde luego, y San Pedro siempre ha tenido fama por tener muchos Migueles, y por hacer muy buena propaganda y muy buenas fiestas con ellos. Si no, ahora los vais a ver con nuestra orquesta, que está especializada en nada más Migueles para ellos. ¡Feliz Día de San Miguel! Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, aquí estamos viendo cómo se celebra este día. Vamos a pasarle, vamos a pasarle el micro aquí al señor Troiano, que siempre nos llama año tras año, tenemos que decir, para hablar de esta festividad, que es el Día de San Miguel, el Día de San Gabriel, y el Día de San Rafael. Bueno, señor Troiano, no podemos dejar sin que usted diga una palabra en este día, en especial para usted y para todos los Migueles. Hombre, que ya son, con este año son 35 años. Esto que estamos viendo a la espalda es del año 67. Empezamos en el año 62 en Benavid de aquella manera. Y la verdad es que es muy bonito que haya esta tradición en San Pedro de unos amigos, que venimos la mayoría, la mayoría de los Migueles venimos de Istán, porque nuestros padres venían de Istán. Y como el patrón de Istán, que hoy es San Miguel, por eso nos pusieron a la mayoría nuestros nombres. Pero hemos ido bautizando a los Francisco, a los Antonio. Y esto es una cosa muy bonita y una pequeña tradición, que me gustaría ver quién aguanta 35 años de año en año, porque era más que nos reunimos una vez al año y esto es así. No, no. No, tengo que decir una cosa. El guerra es básico. El básico es el Michel Boyle Star. Michel Boyle Star, que hoy le vamos a dar una sorpresa. Hoy le vamos a dar una sorpresa. Tenemos el verano tradicional, que es la festividad de junio, julio y agosto, pero tenemos el segundo verano, que es el verano de San Miguel. Hombre, el veranillo de San Miguel y mira, y esta es la sorpresa. Mira, Michel, mira, mira, levántate y anda. Levántate y anda. Mira, 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 mira que sorpresa. Mira, mira, mira que sorpresa. Eres un dulce. Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, ahora. Esto, esto, esto se necesita, necesito un premio, me cago en la mano, ¿no ve? No ve que no parezco ni el mismo, no ve, no ve, no ve, no ve. Me voy a comer la tarta entera. Bueno, Alberto Morito, que regenta este establecimiento tan bonito y que mira qué buen lugar para celebrar una onomástica como un día tan grande como ha sido siempre San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Y bueno, que nos alegramos mucho que haya sido el sitio elegido el tuyo. ¿Qué has preparado para este? Muchas gracias, Elena. Pues nada, aquí ha sido un honor celebrar el Tistema de San Miguel con todos los Migueles y tenemos, pues, hemos hecho un potaje, porque ellos nos demandan siempre un potaje de bersa con una pringada muy buena, espectacular. Y bueno, luego también un poquito de productos ibéricos, luego una fantástica tarta que han traído y una gesta que vamos a pasarlo aquí en grande. Esto va a ser un día grande para mí también es un orgullo porque mis padres son distantes también y para mí es un día muy importante y que estén aquí todos los Migueles, pues, va a ser una tarde genial. Y dale por la parte que te gusta. Muchas gracias, Elena. Gracias. 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 Gracias.